El Frente Amplio cerró este martes el acuerdo interno para transformar en ley la iniciativa del Poder Ejecutivo que plantea la regulación del mercado de la marihuana y por la cual el Estado habilitará a privados para que produzcan cannabis, así como a otros para que lleven adelante la venta al público, por ejemplo en farmacias. Luego de una serie de negociaciones con los diputados Doren Ibarra del Fidel y Darío Pérez de la Liga Federal, que en principio rechazaban el texto, la bancada del oficialismo acordó agregar al articulado una serie de puntos que exigían esos representantes y por lo tanto ahora se entiende que sí, que ya es un hecho, que el proyecto tiene la mayoría requerida. De todos modos, según se anuncia, también se va a buscar el respaldo de algunos representantes de la oposición, por ejemplo Daniel Radío del Partido Independiente o Fernando Amado del Partido Colorado. ¿Cómo están viendo este tema que sigue su curso después de varios meses? Bueno, yo voy a decir que así como está planteado, no leí el articulado, yo estoy de acuerdo, no estaba de acuerdo en absoluto con que lo produjera el Estado, creo que está basado en el concepto de que el fracaso es muy grande en materia de la lucha contra la droga y que sacarle oxígeno masivo al tráfico, es decir, al narcotráfico, en un sector... Quienes están muy preocupados de esto son los narcotraficantes, las bandas narcotraficantes saben que pierden una parte esencial de su negocio que soporta las otras partes y que soporta sobre todo, es decir, va a cambiar la raíz del delito. Yo le agregaría un elemento que no sé si tiene que estar en la ley, pero yo si fuera el gobierno lo haría de manera visible, permanente y constante, que es una campaña nacional contra el uso de la marihuana y de todas las drogas, pero en ese orden. Es decir, yo haría una campaña en las escuelas, explicando, en los centros de enseñanza, en los medios masivos de televisión, es decir, contra el uso de la marihuana. Bueno, según se informó ahora, según lo dijo el diputado Julio Vango, el nuevo articulado establece a texto expreso la incorporación en los programas de escuelas y liceos de contenidos referidos a la prevención y los problemas generados por las drogas como el cannabis o la cocaína. Esta era una de las condiciones que había puesto el diputado Darío Pérez. Estoy totalmente de acuerdo con esa propuesta, con un hecho además, tiene que ser constante, no es una política, y esto es regulación, no es en absoluto promoverlo. Al contrario, hay que usar todos los recursos del Estado para explicar todas las cosas negativas que tiene el uso del cannabis. Me hace gracia esto de que Esteban pida una campaña contra la marihuana cuando estábamos presenciando una campaña a favor de la marihuana en televisión todas las noches, ¿no? La han visto, supongo, está en todos los... ¿Cómo es? No me gusta, esa campaña estoy en contra. Es totalmente... En contra, totalmente. ¿Quién la promueve esa campaña? Y bueno, es una ONG, pero tiene un aire oficial eso, impresionante, porque está en la prédica oficial. Esta campaña sale por los medios, sale en televisión, creo que sale en radio también. Y realmente... Me parece mala, muy mala. Realmente llamativa. También... Estás hablando de la campaña de la organización Regulación Responsable. Regulación Responsable, sí. Por ejemplo, la ley de medios que está en el Parlamento en este momento estuviera vigente. Esa campaña no podría salir porque la ley de medios dice que en el horario de protección del menor, es decir, en la ley de los noticieros no se puede mostrar drogas, ni adicciones, ni fomentar nada. Pero digo... Pero creo que está mal hecha. Bueno, digo... Que no ayuden más a la ley. Hay una campaña lo que demuestra hasta dónde aquí hay posiciones encontradas. Por otra parte, yo en cuanto al proyecto en sí mismo quiero decir un par de cositas. Se va a tener que establecer un sistema de control muy grande porque, por ejemplo, los clubes... Los clubes, es decir, nosotros nos ponemos de acuerdo y formamos un club de suscriptores de la marihuana. ¿Qué hacemos después con la marihuana que recibimos? Porque yo me consigo 10 amigos que no fuman marihuana y tengo un paquete de marihuana asegurado todos los meses. ¿Quién controla después a dónde va esa marihuana? ¿La vendo, la revendo? Es decir, yo soy el presidente del club o uno de los directivos del club y me dedico a vender marihuana legalmente. ¿Vas preso? Ese es un tema. Sí, voy preso si me investigo. Tienen que ir a preguntarle a todos los que están allí si realmente la fuman, si no la fuman, si me la dejan, no me la dejan. Las seis plantas que se permite tener, ¿qué van a hacer? ¿Van a inspeccionar casa por casa? ¿Van a entrar jardín por jardín? A ver, ¿tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, de qué tamaño? Es muy complicado el contralor. Sí, es lo mismo que pasa ahora. Es tremendamente complicado. Ahora también, ahora tienen que controlar si tienen una planta. Bueno, ahora los llevan presos, ¿no? Y después te plantaba preso. Después va a pasar lo mismo. Pero, no, yo sinceramente creo que hay varias cosas para decir. Una es que yo estoy absolutamente de acuerdo con despenalizar o legalizar no solo el uso de la marihuana, sino el de absolutamente todas las sustancias. Por una razón de peso, me parece que uno de los grandes problemas que está existiendo en el mundo es el problema del narcotráfico. Es decir, las organizaciones mafiosas que se dedican al tráfico de estupefacientes han adquirido un poder y una riqueza que se ha vuelto incontrolable. Los países donde tienen peso fuerte, como México, como era Colombia, el Estado termina perdiendo el control. Es decir, no pueden controlar porque tienen más dinero, más gente armada, más posibilidades. El control territorial ya. Y mirá lo que eran las FARC, estaban mejor equipados que el ejército colombiano. Entonces, en definitiva, digo, me parece que seguir pensando que el problema de la droga es el problema de los adictos es una visión casi optimista. El problema de la droga es el problema del narcotráfico. Es decir, una errada política de represión ha llevado a que las organizaciones de narcotraficantes sean más poderosas que los Estados, maten decenas de miles de personas. En fin, o sea, no se comparan los daños que puede producir la droga con los daños que produce el narcotráfico. Y que entonces legalizar es una manera de cortarles las patas a los narcotraficantes. Creo, de todas maneras, que muchos de los problemas se solucionarían si fuese el Estado el que produjese la droga. ¿Tú decís que el Estado la tiene que producir? Yo lo que digo es que sería importante... No, no, no. Se va a hacer bajo control del Estado, pecho por privado. Ahí está. Producen los privados con control del Estado. A mí lo que me preocupa es que si la tasa de ganancias y los niveles de ganancias de quien produzca son importantes, lo importante es que la oferta oficial sea de precios tales que el narcotráfico no los pueda abatir, no los pueda abatir, no pueda vender a menor precio. Porque la idea es, bueno, eliminemos el mercado negro del asunto. Ahora, si resulta que creamos un empresario que produce en medio de baño y la produce a los mismos precios que se vende en el mercado negro, bueno, no ganamos nada. La gente se lo va a producir. Bueno, otra gente se lo producirá por sí misma, pero no todo el mundo está dispuesto a plantarlo, tiene los tiempos o las ganas de hacerlo. Digo, me parece que es una cosa importante... La última cosa es, hay que tener claro que esta es una propuesta todavía minoritaria en la sociedad. Hay que ser respetuosos de eso. Yo estoy profundamente convencido de que hay que hacerlo, de que es la salida, pero creo que también hay que dar los tiempos para que el convencimiento ciudadano se produzca también. Sí, la gente está en contra. Las encuestas dicen que el sesenta y tantos por ciento no quiere... Por eso. Ojo con este asunto de aprovechar mayorías parlamentarias para hacer cosas que no son comprendidas por la policía. Hablando de eso, Mujica, en tantas frases famosas, dijo que si las encuestas eran negativas, retiraba el proyecto. La encuesta dio que el sesenta y dos por ciento está en contra, pero no retiró el proyecto. Pero bueno, pasó lo mismo con la ley de medios y otros más. Hay que reconocerlo, dijimos la vez anterior que tocó este tema, que es un tema muy complejo, muy difícil. Acá está atrás de todo esto el drama del narcotráfico, sin duda. Ahora, yo no tengo claro, honestamente, todavía, si la solución pasa, como decía Sartú, es, bueno, liberemos y entonces matamos al narcotráfico. Justamente los diarios nacionales de hoy, y algunos diarios extranjeros de ayer, daban cuenta del debate de este tema en la órbita de la OEA, en este mismo momento. Hoy, por hoy. Hoy, y ahí se está señalando que la discusión a nivel internacional ya está superando el problema de legalizar o no, o de espiralizar o no. La discusión a nivel nacional se está dando en que al narcotráfico hay que matarlo por la educación del adicto, por la prevención, por la enseñanza, por las campañas que determinen que la gente se aleje de la droga, y que ahí puede estar el gran instrumento, formar desde la niñez. Incluso hay declaraciones del propio Obama, donde declara el fracaso de la lucha americana y la falta de una cultura antidroga en la sociedad que no han sabido inculcar. Entonces, ahí hay otro camino para, digamos, cortarle alas al narcotráfico. Que la droga se interprete... En Uruguay tenemos un ejemplo. Uno de sus mayores aciertos, el doctor Tabaré Vázquez, fue su lucha contra el tabaco. Y hoy por hoy en la sociedad, si bien hay gente que fuma, hay un rechazo cultural al cigarrillo como no había antes. ¿Me permitís una pequeña... en este momento, muy cortita. El 31 de mayo, en el Banco Mundial, en Washington, el doctor Tabaré Vázquez habló en la Jornada Mundial Antitabaco. Dio su posición conocida. Allí se manifestó contra la marihuana. Y dijo que había que tratar de... que él estaba contra todas las adicciones, incluyó la marihuana, y dijo que había que tratar que ningún niño, ningún joven, probara nunca un porro de marihuana. No sé cómo va a ser el Frente Amplio, tiene el mismo problema que con el aborto. Tabaré está del otro lado, ¿no? Bueno, pero más allá de Tabaré del otro lado, yo lo que marco es cómo las políticas correctamente dirigidas a educar a la sociedad y a mostrarle los males determinadas cosas, logran su efecto. Y no en 40 años. Tabaré Vázquez lo logró en 3, 4, 5, 6 años con el tabaco. O sea, yo no tengo claro si esta liberalización que vamos a hacer acá, en manos de un gobierno, además, que ya sabemos que ha fracasado en todo lo que ha querido implementar y no se caracteriza por su capacidad de gestión o su eficiencia en la implementación de procesos complejos. Es una solución. Sobre todo cuando uno nota que a partir de esa filosofía de Mújica hay en la sociedad un cierto libertinaje y una cierta aceptación del tema de la droga. ¿Cómo pasa con esa campaña? En vez de que hoy estemos educando, bueno, quizás hay que liberar por un problema de control del narcotráfico, pero estén seguros que esto lo lleva a la muerte o a la dependencia psicológica o a lo que sea, hoy estamos aparentemente en una apertura donde la marihuana es buena. Yo comprendo plenamente la posición del doctor Vázquez, la comprendo justamente por lo que dice Carlos. Viene de hacer una campaña nacional contra el tabaco con determinados resultados, es decir, no inhalar, no fumar, y se encuentra por otro lado con que acá hay un proyecto de ley y una campaña propagandística fomentando que se fume, ya no tabaco, que se fume marihuana. Por eso, estoy en su palabra todavía, por eso los cambios realizados son muy positivos. Esto que pidió creo que fue Pérez, ¿no? Darío Pérez, el legislador de Maldonado. Es muy positivo porque puso el acento, puso el acento justamente en la educación, en la prevención, en que la población esté correctamente educada en esta manera. Otra de las novedades que va a tener el proyecto ahora es que se incorporará sanciones para los conductores que manejen bajo el efecto de drogas como la marihuana o la cocaína, ¿no? Que tengan penas similares a las de quienes obtienen una espirometría positiva por ingesta de alcohol. Es algo que no puede quedar atrás. Que no existía, ¿eh? Que agarraban fumado completamente y atascó con el proyecto original. Pero el proyecto final... Quiero aclarar una cosa. Me parece que decir que este proyecto, tal como está redactado, es un estímulo al consumo de marihuana, no es cierto. Es decir, incluye el desarrollo de políticas de prevención y de educación. Ahora, yo sinceramente soy bastante escéptico sobre las campañas educativas hechas desde el oficialismo, ¿no? Creo que los jóvenes tienen una actitud a veces de rebeldía, donde la monserga que le dan los maestros o los profesores es resistida y a veces hasta produce el efecto inverso. Creo que hay que ser realista y hay que mirar qué es lo que estamos buscando realmente con este proyecto. No es estimular el consumo de marihuana, es combatir el narcotráfico. Así que ese es el verdadero objetivo político detrás de esta iniciativa legislativa. Lo otro corre por otra vía, es decir, el cómo realizar campañas de salud pública, de prevención. Y el modelo del tabaco justamente tuvo éxito porque no se basó en la prohibición. No salieron a reprimir a los vendidos de tabaco ni a encarcelar a los fumadores. Hicieron campaña para que no se fuman en ciertos lugares, pero el tabaco sigue siendo legal y entonces no se genera una mafia del asunto. Se educa y no se reprime. Esa creo que es la clave del asunto. El ejemplo es el tema del alcoholismo en Estados Unidos. En los años 20, el problema de la ley seca... ¿Dónde nace Al Capone? Exacto. ¿Dónde nacen las mafias en Estados Unidos? ¿Dónde se hizo multimillonaria la mafia en Estados Unidos? ¿Cuál es la ley seca? Trayendo licor en lugar de de México, en la droga y desde Colombia, desde Canadá. Y destilando y eso fue... Terminado eso, se pasaron a otras cosas. Entre otras cosas, a la droga, a la prostitución, al juego, porque esas bandas siempre juegan en los pliegues podridos de la sociedad, ¿no? Pero hay una cosa fundamental y es que tú tenés que combinar y poder combinar mensajes complejos en la sociedad. No tenés por qué decir que esto es una ley para permitir, porque no es así, el uso de la marihuana. Al contrario, podés endurecer incluso las penas. Pero lo que tenés que tener... Legalizar, legalizar. No es legalizar, es quitarle pena a la autoproducción y al consumo, que ya está liberado. Vamos a entendernos claro, en el Uruguay te agarran fumando un porro, incluso te agarran manejando fumando un porro y rompiéndote las crismas contra una columna, o matando a uno, y no tiene ningún agravante. Entonces, en realidad, era una ley bastante hipócrita, porque era, permitía eso, pero te hacía dependiente del narcotráfico. Tenías que delincir para comprar. 10 y 26 minutos.